Música Estamos en el ARC Arauca, un gigante de 62 años que navega por los ríos Putumayo y Amazonas y que recibió a una comisión de médicos extranjeros de la organización Children Vision que atendieron a más de 70 infantes de marina, policías y soldados. En diferentes especialidades como Medicina General, Odontología y Enfermería. Música Zarpamos el día 18 de Puerto Leguizamo, hemos atendido un total de 34 comunidades colombianas, 17 peruanas. Hemos prestado atención médica, odontológica. Música Se atienden alrededor, en la parte médica alrededor de unos 3.500 personas y en la parte odontológica alrededor de 2.500. Música Durante la jornada de la Operación Binacional 2018 se realizan atenciones tanto al personal de las Fuerzas Militares como al personal de la Policía Nacional. Música Además hemos contado con el apoyo del SENA, el ICBF y CineColombia, quienes han desarrollado una campaña también en las poblaciones que hemos visitado. Música Venimos haciendo una campaña de incentivar el amor hacia los síndromes por los patrios. Hemos hecho izadas de pabellón en casi todas las poblaciones, logrando que la gente se comprenetre con la hermana nacional, ame sus síndromes por los patrios y que cada una de las poblaciones que están en la ribera de los ríos en este momento tengan izados, en su gran mayoría, el pabellón nacional. Música Estamos acá en el corregimiento de Tarapacá, Amazonas, donde estamos entregando grandes detalles, grandes sorpresas. Música A lo largo de Puerto Leguizas a Putumayo hasta Letizas, Amazonas, estamos repartiendo muchos detalles, brindando grandes beneficios para nuestra comunidad que en verdad no lo necesita, para nuestras comunidades indígenas. Música En nombre de la comunidad agradecer formal, respetuosamente a la Brigada de la Binacional por el apoyo que nos están brindando cada año, que de verdad la comunidad altamente agradecida. De igual manera por el apoyo a los niños, a los ancianos de la tercera edad, a la Fuerza Aérea por permitir que esto se extienda de una manera mucho mejor. Esta vez contamos también con unos personajes extranjeros, especialistas que vinieron a prestar el servicio en salud, contentos, de verdad muy agradecidos con lo que está haciendo la Armada Nacional de Colombia. Música 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 Música